¿Nombre? Edgardo Jiménez. ¿Dónde estamos? Estamos en el Museo de Arte Moderno. Están haciendo un homenaje a mi persona. Como lo digo irradia una especie de buena energía, y es el faltante en este momento, pienso que la gente adhiere por eso también. Feliz Edgardo Jiménez, que ya lo soy, pero si me lo deseas voy a ser un poquitito más feliz. Muy feliz Edgardo Jiménez. Bueno, gracias.